Ok, sí, después del capítulo fail anterior, volvemos, ahora sí, ahora me voy a ver más fails, sí, capítulos fails, ok, sí, ya que así veo mejor, un pequeño truquillo, no sé por si va a tratar, ya sabe. Maldición, me voy a resfriar, me voy a resfriar, esto se hace más fácil cuando tenéis los cubitos, yes, teniendo los cubitos se te hace todo lo fácil, ok, subamos mejor. Fail para mí, ya, llegamos arriba, podría subir por ahí, ya que, ok, no puedo subir por ahí, me atrapó, ok, ok, ah, no, ah, ya sé, ahora por acá, jaja, un cortacamino, sí, uy, fue listo, fue listo, fue listo. Ok, sí, si entienden ahí, sabrán lo que dicen, en fin, creo que grabaré. Sí, 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 ahora mata acá. Ah, ay, 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 ay Tira ahí la segunda y ahora vais a atacar ¡Ah, maldición! Ahora tira ahí la segunda y ahora vais a atacar ¡Uuuh! Ahora atacai ¡Ja! ¡Toma! Bueno, no quiero más flores Seguimos avanzando en el castillo ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí? ¿Ya? Na na Ok, saltate de tiempo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¿Por qué apareciste ya? ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! Ok Ahora apareciste acá ¡Maldito! ¡Maldito pase de largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Holy f... ¡Shit! ¡Muuh! ¡Ah! 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 jajaja nooo, quería aplastarte ahora no me desearás por un buen momento nooo 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 que te jodan ay 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 wiii ah wiii ok bueno, veo que eso no me va a blastar no eso sí ¿qué? uy, no te abraz tú, maldito no ok vencidora tuf tuf oh, maldición nooo uuuu ya no cuando suena es porque le di holy shit tira tu maldita magia para arriba para arriba para arriba no porque voy con ella ah ya perdí la pluma no importa si bla 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 si bla 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 thank you oh ok f2 seguimos avanzando hoy estamos acercándonos allá arriba increíble falta poquito falta poquito si me imagino como será el koopa ya seguimos tutu hojas navajas hojas navajas hojas navajas ahora me creo un pokémon como volvasor bro volvasor volvasor bla shit ahora si uy soy volvasor soy volvasor me creo volvasor si me creo volvasor si ah 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 ahora soy volvasor si ah y me caí ah ah ya más hojas más hojas más hojas uuuu ok no sé qué dice ahí bueno no importa que le interesa a nadie oh me caí uuuu 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 voy a estar a andar con hojas navajas no tiene asidencia chan tatanatataan tatatatam tatatatantatan rompam yeah 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 sí nos vemos en el próximo episodio See ya Todavía tengo que parar esto Nos vemos en el próximo episodio Ahora sí, see ya